hola de los creadores de la heladera y la yogurtera llega la deshidratadora trastos que te compras y usas solo una vez bueno vamos a probarla antes de sentenciar la siempre podéis hacer esta receta utilizando el horno a unos 60 grados y dejando que se vaya deshidratando la fruta pero bueno vamos allá con la prueba como veis lo primero que hacemos es descorazonar la manzana y después la cortamos en lonchas más bien finas 2 o 3 milímetros como os digo las podéis disponer sobre una bandeja de horno yo voy a probar una deshidratadora distribuimos sin que se amontonen y ahora es el turno del kiwi descartamos las puntas lo pelamos y lo cortamos en rodajas también de 2 o 3 milímetros de nuevo lo distribuimos sobre la bandeja de la deshidratadora sin que se solape vamos ahora con el plátano en el mismo proceso lo pelamos y lo cortamos el plátano igual un pelín más grueso pero no llega al medio centímetro de nuevo sobre la bandeja de la deshidratadora y turno ahora de las frambuesas que distribuimos bien y después los arándanos con los que hacemos lo mismo y ya tenemos toda la fruta y ahora empezamos el proceso de deshidratado en función de la fruta tardará más o menos así que vamos a distraernos un rato que se trata de cuidarse el problema de la deshidratadora y el problema de la deshidratadora en ese momento de vuelta a la cocina Vamos a preparar un super desayuno para antes de la carrera. Ponemos la manzana. El plátano. El kiwi. Añadimos el yogur. Y rematamos con los arándanos. Y con la frambuesa. Para acabar, un pelín de miel. Y vamos a ver qué tal está. Bueno, momento de la verdad. Voy a probar primero la fruta suelta. A ver qué tal y luego ya la combinación de este super desayuno. Le damos por el plátano. Tiene recorrido, a pesar de que ha estado 12 horas. Pero bueno, sí está rico porque está un pelín tierno. Está muy dulce, ¿no? El sabor se intensifica. Y ahora vamos con el kiwi, a ver. El kiwi sí, está súper ácido, pero muy rico. Está deshidratado, más deshidratado que el plátano. También podría deshidratarse un pelín más. Ha estado el mismo tiempo que el plátano. Vamos a probar la manzana. Muy dulce. Ha estado solo 4 horas. Podría deshidratarse un pelín más. Pero yo creo que está bastante bien. No es crujiente. Es más bien blandito. Y la piel ofrece un pelín de resistencia. Pero muy auténtico, muy de verdad. A ver los arándanos. No se han deshidratado. Están, pues casi... O sea, no están frescos. Pero deberían estar muchas más horas. O abriéndolos por la mitad igual. Creo que no vale la pena. Vamos a por la frambuesa. Se ha salvado muy poco. Muy ácido, dulce, de sabor muy intenso. Casi crujiente. Se engancha un pelín a los dientes. Oye, muy rico. Y la combinación con la miel y demás. Súper desayuno. La idea sería mezclarlo todo. Igual los trozos de kiwi y la manzana más pequeño. Porque si no... Pero tiene que quedar bien para la foto, ¿no? Bueno, ya os digo. Una cosa más que hemos probado. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias!